Una noche, un hombre y una mujer se encontraron mirando el cielo estrellado. En ese espacio, que se ve vacío, surgieron las preguntas. Ella pensó, ¿por qué cada uno de nosotros, que existe en un tiempo tan breve, explora una parte diminuta del conjunto del universo? De pronto, mientras miraban el cielo, dibujado por las estrellas, se veía claramente la figura de un caballo. El caballo bajó del cielo y se encontró con estos dos seres humanos, que comenzaron a seguirlo, a acompañarlo, a cuidarlo y a observarlo. Esta es la historia de un caballo que bajó del cielo a la Tierra. Lípica. Nuestro caballo estelar se llamaba Lípica.